El programa federal que promueve la Comisión Nacional del Deporte, llamado Ponte al Cien, tiene como objetivo erradicar la obesidad en la sociedad. Es por ello que se han habilitado centros de mediciones para iniciar el proceso. Se llama Ponte al Cien y es la medición de las capacidades funcionales. Es un programa muy bondadoso que nos está tratando de educar para lograr que tengamos una óptima salud, un óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo para desarrollar nuestras actividades diarias. El proceso comienza con la medición de la glucosa, presión arterial, masa corporal, así como la grasa. Posteriormente se envían los datos a la CONADE y ellos emiten una dieta personalizada para que el solicitante la realice. Se les toma la presión, se les toma oxígeno en sangre, se les hace una evaluación de velocidad, de elasticidad, de salto de pierna, salto y se mide la potencia de la pierna, se hacen lagartijas para checar la fuerza en brazos, se hacen abdominales y hay una báscula de bioimpedancia que nos da el porcentaje de grasa corporal, la cantidad de músculo, de agua, etc. Todo esto nos da, nosotros subimos a una página web de CONADE toda esta información y ellos nos dan un resultado y nos dan una guía para alimentarnos bien de manera personalizada y qué ejercicios realizar. En Oaxaca se tienen 70 módulos de medición que son certificados por la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte. Todo el proceso es gratuito, por lo cual le invita a la población a que acudan a medirse. Cabe destacar que el programa también acude a las escuelas, en donde realizan las mediciones con intención de detectar posibles talentos para el deporte nacional. Para MBM Deportes, Jair Toledo.